Una recompensa de 20 millones de pesos ofreció la gobernación del Cesar por los atracadores de Valledupar. La gobernación del Cesar ofrece 20 millones de pesos de recompensa por información del paradero de la banda de atracadores y está azotando Valledupar. De acuerdo con el secretario de gobierno Eduardo Esquivel, son ocho delincuentes los que están afectando la seguridad en la ciudad. Cabe recordar que en los últimos días se han registrado varios atracos en diferentes lugares de esta capital, principalmente cometidos por sujetos motorizados que intimidan a las víctimas con arma de fuego. De acuerdo a las cifras de la policía, hasta el 7 de febrero se habían registrado 198 hurtos denunciados. Hacemos una propuesta de 20 millones de pesos por información certera que nos dé con la captura de estos bandidos, de esta banda que está establecida en Valledupar y que quiere desestabilizar la seguridad de Valledupar que no vamos a permitir en cabeza de la gobernación, obviamente con el señor alcalde de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.